Hola amigos y amigas, como están? Espero que estén muy bien. Si a ustedes le han matado a un ser querido los mareros, denle gracias a este exdiputado, prófugo de la ley hospedado en algún país centroamericano. Si es que los mareros no lo han enviado más lejos, ya que cuenta con luz roja en todos los países, voy a seguir con más información y después voy a hacer mis comentarios. ¿Dónde quedaron esas ideas que decían para el pueblo salvadoreño? El régimen de Daniel Ortega ha otorgado la nacionalidad nicaragüense a Salvador Sánchez Serén, expresidente de El Salvador, después de que dejara su país tras ser señalado de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero. Así es amigos y amigas, estos dos sujetos andan huyendo del país. Los dos están acusados de darle dinero a los pandilleros y financiar a las pandillas para que ellos cometieran delitos en el país. También el presidente Nayib Bukele los acusa de entrenar a los pandilleros para quitarle la vida a salvadoreños. Estos gobiernos les daban entrenamiento para que los pandilleros anduvieran delinquiendo en el país. Es por eso que el presidente Nayib Bukele no va a descansar hasta hallarlos y meterlos a la cárcel. El señor Don Norman Quijano ya tiene luz roja en todos los países. Entonces es posible que se haga ciudadano nicaragüense para evadir la justicia. Y no ser capturado y extraditado para el salvador para que lo puedan juzgar. Gracias por ver mi video, por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.